¿Tienes novia? Una que tiene las pichas y chotas bien grandes Me digan a las otras mamacitas ¿Qué tal morrita? Soy Sabino de primaria Aquel morro penoso de actitud algo precaria Al que la secretaria de la escuela siempre le hacía el paro Cada que lo castigaban y eso no era nada raro Porque yo era serio, me decían mesero Pero eso no me quitaba lo vago Yo era un cagadero y de repente en un enero Me llegó una punzadita La morrita que castraba se puso súper bonita Neta, parecía afrodita y todo alrededor brillaba Cada que entraba al salón la cara me cambiaba Y algo raro me pasaba cuando frente a mí posaba La cosita con la que orinaba de repente se paraba Niño, ¿qué está viendo? Me gritaban las maestras Y a esa edad no entiendes nada ¿Qué chingados les contestas? Pues nada Solo las molestaba y se las repegaba Mientras una cancioncita les coreaba ¿Va a querer o se lo echo al perro? Y si se va a prender, pues que se prenda el cerro Que yo te coque, yo te coque, yo te coqueteo Que tú me coque, tú me coque, tú me coqueteas ¿Va a querer? Pues se lo echo al perro Y si se va a prender, pues que se prenda el cerro Que yo te coque, yo te coque, yo te coqueteo Que tú me coque, tú me coque, tú me coqueteas ¿Qué tal, morrita? Soy Sabino en secundaria Vengo con más callo después de lo de primaria Pero todas ya crecieron y ya se desarrollaron Le salieron unos montes raros donde antes estaba plano ¿Qué pasó en verano que no estaba ni enterado? Todas se pusieron chidas y a ti te salieron ganos ¿De plano? Me tengo que tragar toda la vergüenza Y saludar en el pasillo como mera coincidencia ¿Qué tal las vacaciones, niñas? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué es que fueron a la playa o por qué sus cuerpos bronceados? No quiero imaginarme cómo se veía en bikinis Y con el puro uniforme hacen que se me pare el win De tan nenas, qué bárbaras, qué buenas Estas vacaciones les cayeron como perlas Y al verlas me dan ganas de cogerlas de la mano Y cantarles este coro pa' que se les quede bien pegado ¿Vá a querer o se lo echo al perro? Y si se va a prender, pues que se prenda el cerro Que yo te coque, yo te coque, yo te coqueteo Que tú me coque, tú me coque, tú me coqueteas ¿Va a querer o se lo echo al perro? Y si se va a prender, pues que se prenda el cerro Que yo te coque, yo te coque, yo te coqueteo Que tú me coqueteas Pa' querer o se lo echo al perro Y si se va a prender pues que se prende el cerro Que yo, que tú, que tú, que yo Que yo, que tú, que tú, que yo Que yo, que tú, que tú, que yo Que yo te coqueteo Pa' querer o se lo echo al perro Y si se va a prender pues que se prende el cerro Que yo, que tú, que tú, que yo Que yo, que tú, que tú, que yo Que yo, que tú, que yo, que tú Que yo te coqueteo, la cagué Gracias por ver el video.